Fondo, 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 fondo ¿Quién se la dio? Uf, qué aporte Y dicen que mis chistes no son buenos Yo ya no sé manejar celulares de ajenas Véalo ahí Y me encontré No, fue que me... La gente dice, el que busca, encuentre Yo me busqué y me encontré ¿Qué hiciste? No, 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 no Listo Hola, hola, hola Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotras somos hormiguitas Tienda de regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Feliz de estar acá con ustedes Tengo un proyecto lo más lindo hoy Detrás de cámaras está Doña Clau Hola La vida es así Bueno Qué nota, apenas empezamos semana con ustedes Pero hemos estado trabajando muchísimo Estamos haciendo con mancheticas Y preparándonos un poquito para el Día de la Mujer Por eso no hemos estado acá muy pendientes Bueno, pues ya no hemos podido transmitir tanto Les queremos contar que esta semana no hay taller virtual nuevo Pero tenemos disponibles todos los talleres que ya les dimos Nos pueden preguntar a WhatsApp para que los tomen en el momento que ustedes quieran Les contamos que 26 y 27 ya este mes Ya estamos en Bogotá Vamos a estar en Bogotá quitando talleres Vamos a tener 5 talleres preciosos No se los pierdan Información en el WhatsApp Y vamos a estar del 7 al 10 de abril en Ecuador Información también por el WhatsApp ¿Vamos a trabajar o qué? Vamos a trabajar Ah bueno, y quiero decir que cometí una burrada Vi un video de los que hicimos Y dije yo Dije lo siguiente Dije yo Ay no, es que acá El 8 de marzo Es el Día de la Mujer Entonces dije yo Ay no No, en todos los países es el Día de la Mujer Y después que se ve en el video le doy un comentario Ale, es el Día Internacional Entonces me sentí súper bestia Perdón, sigamos Me quedé callada por no ¿Por qué no me corrieron en ese momento para yo no seguir con mi brutalidad Y creerme que estaba en un momento de sabiduría impresionante? Vamos a trabajar Tengo silicona en la cara Tengo silicona en la cara Quítenmelo ¿Listo? Listo Vamos a bajar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decorar esta caja ¿Ustedes hicieron esta caja? ¡No! ¿Ustedes la compraron? ¡Sí! ¿Dónde la compraron? ¡En el camino de la vida! ¡Eh! 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 ¡Listo! Bueno, bueno, bueno Déjame la espalda el problema Baje esa vaina Baje esa vaina Bueno Bueno, ya tenemos saludos desde muchísimas, desde muchísimas partes Muchísimas gracias por las estrellitas que nos salen ya Tenemos saludos desde Perú, desde Ecuador Recuerde, Ecuador Recuerde, Ecuador que estaremos... Del 7 al 10 de abril en Ecuador Bueno ¿Preparados para la acción? ¡Preparadísimas! ¡Preparadísimas! ¡Ah! Es que... Tengo en mis manos... Pues, en mi mano no Tengo acá Está muy abajito ¿Cómo que está muy abajito? No, sí se ve Miren acá Y ella va corriendo ¿Che ve? No, che ve Che ve No, che ve Che ve Che ve Estoy súper tierna hoy Tenis, yo voy para Chile Entonces usted me invita a su casa Lo que pasa es que a mí no puede ir Repito Los que quieran que yo haya Chile Invítenme ustedes Y ya la dejamos a ella en su plan Y yo voy Por otro lado No hablamos de ese tema Que quedó herida Sigamos Listo, muchachas Gracias, Lupita Gracias, gracias, gracias Chicuelos Vea pues Desde Ambato Consuelo Nosotros vamos a estar en Ambato ¿No es cierto? Yo creo Ay, no sé Sí Un saludo especial a los nuevones Alejandra Pero es que voy a dibujar Entonces necesito que se vea No, pero ya Ya sí les gustó la posición En la que está Listo Ah, bueno Tengo acá Un montoncito De marcadores amarillos Gracias, Mariel Socorro No, Denise Yo voy para la serena Mejor dicho Tengo varios marcadores amarillos Que es lo que les quiero decir Que para hacer este proyecto No necesitamos un marcador específico No importa que sea punta tiesa Punta más plana Más redonda Punta pincel Lo que sea Pero que sean amarillos ¿Por qué? Vamos a dibujar Dibujar unos girasoles Entre los tonos de amarillos Si es muy, muy necesario Que tengan un amarillo Más fuerte Que otro O tostadito Listo O sea Dos tonitos de amarillos Como mínimo Estamos claros hasta ahí Tengo acá Cartulina Cartulina Normal Común y silvestre Cartulinita 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 Estamos hasta ahí bien ¿Qué voy a hacer? Les voy a enseñar a hacer Ay no Pero hago cuatro girasoles Así si me demoro Hágale Hágale Arrastre Ahí vamos viendo Vamos Vamos a hacer Cuatro girasoles O sea Voy a decorar Cada cara De la caja ¿Listo? Entonces Vamos a empezar Recuerden Yo lo voy a trabajar En cartulina normal ¿Por qué? Porque me parece Que adhiere demasiado Fácil El marcador Amarillo En esta cartulina Blanca Pues por ser blanco Y en este material Lo primero que voy a hacer Es el círculo De mi girasol O sea La parte que va a ir En café Pero yo la voy a hacer Con amarillo Y que voy a empezar A hacer Mira que lo estoy haciendo Suavecito Ahora se va a ver más ¿Listo? Voy a empezar A sacar Los pétalos Entonces empiezo En punta Uno Y voy En filita Miren Voy girando De abajo Hacia arriba Siempre los encuentro Arriba No hago esto Sino abajo 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 Esto lo vamos a hacer Esto lo vamos a hacer Súper rápido Estos procesos Porque vamos a hacer Cuatro Mi amor Dime Voy a A dar unos saludos Pero cuando yo Espérenme Yo explico esto y ya Cuando tengamos esto Voy a intercalar En la mitad De estos Abajo Abajo Miren En la mitad Se está viendo En la mitad En la mitad En la mitad En la mitad De cada pétalo Vuelvo y saco Como si estos fueran Los pétalos Que están en la parte De atrás Pinto Se tienen que Distinguir O sea Tienen que fijarse Bien que distingan Los pétalos Como los están Haciendo Ahora Vengo con Mi amarillo El que es Un poquito Espérate mi amor Porque si voy a ¿Qué? Rápido Vengo por el que es Un poquito más Tostado Listo Y empiezo En los pétalos Que hice Iniciales De abajo Y empiezo A tirar Hacia arriba El color Dándole la horma Vea Acá es la horma De este pétalo Pinto Acá es la horma De este pétalo Pinto Acá es la horma De este pétalo Pinto Y así Sucesivamente Ya van a ver Si no entienden Alguna parte De este proceso Lo van a ver Con los otros Miren ¿Cuánto me demoraba Haciendo esto? La verdad es que Nada pues Voy pintando Hay algo Todo paisa ¿No es cierto? ¿Será que sos de acá? Y Debo ponerle También Para que quede Más normalito Más Combinadito Esto mismo A los pétalos Que están intercalados Mire Este es el intercalado Le pongo Ahí Este es el intercalado Voy Sin cruzarme Con los pétalos Que estoy haciendo Abajo Este es el intercalado Voy con línea A la mitad Voy hacia los lados Este es el intercalado Y voy haciendo El mismo proceso Ya Ahora ya Podemos Esperen Termino Esta explicación Y mandan saludos Mientras hago Los otros ¿Listo? ¡Listo! Es como para Que me entiendan Intercalado Este viene acá Tienen que fijarse Muy bien Donde va Esperen Para que va Como queda De precioso Chicos Me estoy haciendo Entender Vamos bien Ahora Vuelvo y tomo Otro marcador Es pues el mismo Marcador amarillo Otro Lo que sea Este es más fuerte Y empiezo a Pintar En lo Que puse En amarillo Más tostado Y vuelvo Y me voy Hacia A la punta O sea Pétalo completo Miren ¿Se ve Claudia? Sí, sí se ve Pero lo quiero Apechar más Hasta la punta Pétalo completo Acá estoy usando Marcador viejito Por eso Le estoy hundiendo O sea Este ya estaba Para botar Ya iba a decir Yo Ojo con las puntas De los marcadores Tienen que saber Cuando van a pintar O cuando van a hacer Cosas así Que marcador No vayan a comprar Dos marcadores Finos Exclusivamente Para reteñir así Este marcador Ya estaba para botar Y por eso Pues le estoy dando Este uso Vamos a hacerle También al pétalo De arriba Agarro el Amarillo Con el naranjado Los dos Y voy Combinando Listo Y eso que hay No se le nota Tanto Lo cuquiuris Pero ver Es Muy horrible Clave Sin mandar saludos Ok Ahí voy Ahí voy No Tengo Un café Y empiezo No en rayas Sino en círculos Miren ¿Cómo lo estoy haciendo? En círculos Ese también O sea Al inicio Se explicó Que se debía hacer Con cualquier marcador O sea Que se puede utilizar Cualquier marcador El que tengan en la casa El que tengan a la mano Niñas Si se ve borroso Fue porque yo lo moví Para acercar un poquitico La cámara Eso fue todo Listo Hecho esto Tomo mi Sharpie Voy A delinear La parte de adentro El girasol Y empiezo Primero Con los pétalos Grandes Con los que hice Desde abajo Ahí ya si se le va viendo Más forma Y se le va viendo Lo lindo de los colores O sea Ahora sí Vemos que vale la pena El proceso Que acabamos de hacer ¿Sí o no Claudia? Perfecto Sí Ahí mismo se ve Se ve muy lindo Vea Tengo muchos mensajes Por aquí tengo a Santiago Que dice que viene este fin de semana Para Medellín Y quiere conocer Bueno ¿Para dónde vamos o qué? Eso dice Santiago León Santiago León No sé dónde es Tengo ¿Cuándo invitar? No me acuerdo Es tu opinión Que va a montar la tienda Este viernes Todo el éxito del mundo Bendiciones Sí Mejor dicho Que le vaya Como a los dioses Mili Pregunta que si Con cualquier cosa Que se tenga en la mano Ya ella decide Qué clase de pincel maneja Eva Ay Eva Si a Dios Que yo no ve bien Eva Miren pues Se las voy a acercar Y me dicen Cómo se ve Hermoso Se ve hermosísimo La verdad es que sí Sí se ve muy muy bien Vamos a hacer El mismo procedimiento Cuatro veces Arranca pues Mientras yo voy dando salud Le quiero decir A todas las personas En Colombia De todas las regiones Que nos siguen Les quiero decir Que gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Porque Que Que a nosotros Colombia Sea tan lindo Tan especial Y tan maravilloso Como es con nosotros No tiene precio Casi siempre buscan Aman mucho Las personas del extranjero No es cierto Y nosotros hemos sido Muy bien aceptadas Muy queridas Murió Con Por todos ustedes Entonces les quiero decir Que gracias Les quiero decir Que Que estaremos En Bogotá Este fin de mes Efectos especiales Vamos para Bogotá Este fin de mes Y ellas ¿Por qué celebran Madres y ya no van? Porque van a quedar Todas las que caen Nada Ah Ustedes van a trabajar mucho ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Bueno Naren Naren dice que estuvo Perdita Porque tuvo como que Una caída Y estuvo hospitalizada Que está nuevamente Con nosotros Bueno Recupérase Pues Bienvenida Y qué rico Que te está recuperando Ay Mire lo que dice Santiago Que quiere que les lleve Pues mis niñas Ah Qué cosa tan bella Santiago Dame usted ¿A dónde? Yo le digo Que me trae Por lo menos a mí Que está muy lindo Que se ve muy Somos como ocho Y todas comemos mucho Mili está alborotada Raro que Mili esté por ahí Será que nos queda todo el video Ya se nos escapa Cada rato ¿No es cierto? Chicos Entendieron el proceso El girasol ¿Y qué les pareció? No pues Están diciendo Que se ve hermoso Hermoso Les recordamos Que estaremos En Ecuador Miren Contamos con ese Primero Para nosotros Es muy grande Y es un respaldo Muy grande Que ustedes Vayan a nuestros talleres Pero por lo otro Les quiero decir ¿Qué es por lo otro? Que Por el otro lado Les quiero decir Que no se queda ¿Por cuál lado Estaba hablando? O sea, por un lado Me dijo que nos acompañen Pero por el otro No se pierdan la oportunidad De aprender cosas maravillosas Con nosotros Que tenemos tanto 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 que enseñarles Y enseñamos con tanto amor Con tanto cariño Con tanta entrega Que de verdad De verdad No se pierdan Nuestros talleres De Vilao Cali Ay De Cali Ya estamos tratando De organizar No, de Santiago Es de Cali Ah, ya estamos tratando De organizar talleres En Cali Estamos es como Coordinando lo del lugar Lo del espacio Eso es lo que nos tiene Un poquito No, que Santiago Es de Villavicencio Bueno, me están Me están Es de muchas partes Dice Les mando bendiciones Infinitas para ustedes Con mucho cariño Se va siempre tan linda Con nosotros Les recuerdo Que estamos trabajando Sobre cartulina Chicos Si no tienen cartulina Esto también lo pueden hacer Sobre hoja normal Es que este proceso Es demasiado fácil Yo lo estoy haciendo En cartulina Y no en hoja de bloc Más que todo Por la parte De que Retiño con amarillo Entonces como Para evitar Que se rompa La hoja Porque queda Demasiado húmedo Pero lo pueden ensayar Y hacerlo suavecito Santiago Con que usted esté presente En nuestros videos Con que usted vaya a venir Y nos quiera conocer Y quiera venir A este lugar Ya es más que suficiente Así no traigan nada Con su presencia Es Importantísima Para nosotros Pero si se le atraviesa Pero no, no, no Pero traiga algo Pero traiga algo Que pasto y piel Es para cuando Vamos a estar En Ecuador Ya ahí vamos Ahí vamos Todo con calma Todo con calma Todo va con calma Pues la verdad Si están muy lindos Esos girasoles Hola Pati Yo te veo Yo te leo por ahí Lo que pasa es que Como mucha cosita Que hacer Andrea dice Que fecha es para Ecuador Del 7 al 10 de abril Del 7 al 10 de abril En la página de nosotros Habrán el link Vaya Hablen Cuenten Pregunten Y ahí también está El número de Whatsapp Donde les pueden contestar Y donde les pueden dar Todos los precios Si no se meten Al Whatsapp de hormiguitas Yadira 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 La que va a abrir La tienda Yadira Te va a ir súper bien Póngale amor Póngale fe No vaya a ser negativo Que los que son negativos Guácala Y acuérdese Que siempre van a haber Clientes muy 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 Queridos Y clientes que van a querer Hacernos llorar Pero nosotros ya estamos Unas finitas Bueno ya Ya casi terminamos Dice que está quedando Hermosa Desde salud Desde Venezuela Verónica dice que salud Desde Río Negro Esa caja va a quedar Hermosa Eso espero Que valga la pena Toda esta espera Es que con dibujo Es más difícil Listo Marce Esos girasoles Que ella está haciendo Vamos a decorar Ya mismo una caja Que tenemos aquí al lado Que fue la primera Que ella mostró Una caja azul Y la vamos a marcar No se toque Si mi amor Si Si señora Ya la vamos a A pegar Saludos desde Valledupar Aunque soy de Medellín Ustedes sabían Que hacer girasoles Que quedaran así Como tan reales Tan bonitos Era tan fácil Aquí me estoy desayunando Usted tampoco sabía Hacer girasoles así Pues así no ¿Cómo? No los hacía Así tan bonitos A ver A ver A ver Sea la palabra dicha No me quedaban así Sea la palabra dicha Y ahí la dice Les hice caso Solo tengo surtino Tengo vitrinas Vea Pongo unas cajas Bien lindas De core sobre bolsas De clave Ponga sobre la pared Que el mismo negocio Se va a cortar El mismo negocio Le da las vitrinas Un saludo Desde el marinito Oiga yo que me mantengo En marinita Porque Natalí No me invita a nada Con de quesito Este ya lo hice Ya hice todo Es cual me falta Listo Hay uno que no hice Que medio hice Pero así se quedó Listo A ver pues A ver Falta el círculo Del medio En la mitad Del centro No hay suerte Jennifer dice Siempre le he dicho Que le tengo la mala alfome Pero gracias a sus enseñanzas Me lancé Hace los viejitos Apenas los terminen Les muestro Hágale pues Así era Alejandra Alejandra tampoco quería Los El fomi ¿No cierto? Alexandra 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 Tampoco quería El fomi Y ustedes no saben Cómo trabajar Hermoso Natalia dice Que el marinito Cuando quiera Listo Jennifer Si yo entendí Los viejitos Vamos a delinear Primero el círculo Y después Los pétalos grandes Para eso Si se necesita Pues un poquitico Más de pulso Tenemos mucho Tempeleque Ese día O si tomaron El día anterior Me los aconsejo Desde Guatemala Desde Perú Pero si quedaron Muy lindos Es increíble Y los sencillos Turbaco Bolívar Dice Yvoo Hormiguitas Saludos Desde Barranca Bermeja Santander Creando con Víctor Eivoo Un abrazo Para las dos Gracias ¿Cómo? ¿Cómo fue ese ritmo? No les quiero decir Ahorita cantó Ayanatos Y nadie Lo descubrió ¿Cómo así? Lo canté Hermoso No se entonó La canté Precioso Con sentimientos O sea Casi lloran Hombre Canto un vallenato Al ritmo de la sangre Casi lloran Del sentimiento Que le puse A ese vallenato Oiga lo que dice Astrid Dímelo El hormiguero El hormiguero El hormiguero Venía a ir a San Gil Santander Los invito a hacer deportes extremos En mi capital turista Voy 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 Ya me apunto Ahora No, no, no Quiero ya Me pido Me pido Yo sí Acepto 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 Listo Yo siempre dije que Desde chiquita Siempre quise conocer San Gil Voy a cortar Acá ustedes deciden Si cortan sobre la línea Del girasol O si lo quieren De pronto hacer Como yo lo estoy haciendo Que le estoy dejando Borde blanco O sea Ustedes ahí Lo que quieran Listo Esa decisión Es supremamente personal Personal de la personalidad Bien bonito Si ustedes quieren Pueden pegar esto Sobre Fomi O si quieren Lo pegan directo Yo voy directo Con esto Yo no lo voy a poner En Fomi Yo voy directo Dice Yaira Yo aleja Le digo que Gracias a Dios Corta Fomi Y no canto Ay Angélica Dice Es que la hormiguita Nunca le den mis comentarios Porque no han hecho Un elefante Para una decoración De Virichauer Por favor Yo la tengo loca Con los elefantes Se llama Angélica Y no llama Que es la obsesión Que tienen con los elefantes Será que les gusta La tronca Ay, ay, ay Sigamos Pero yo no dije Para qué Bueno Vamos a pegar Estos girasoles Bendito En esta caja Y vamos a marcarla Bien hermosa ¿Cómo van viendo Por los girasoles chicos? No, Marcia dice Que no Es que usted maneja Estas tijeras Como quiera Y eso que estas son unas Que me encontré Acá Las mías Están en el bolso Y no he trabajado Con mis tijeras Y Es tan duro Trabajar con tijera ajena Como bien Hemos estado Trabajando Para el almacén Porque lo teníamos Un cierto Tristecito Estamos pidiendo Mucho amor Mucha vida Listo Mira como se ven De hermosos Esos girasoles Pero si se ven Parecen Impresos Impresos Listo Entonces Tengo la caja Prum 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 ¿Qué hubo Claudia? Ya la vas a levantar La voy a levantar Mira María Eso fue muy grosero Lo que acabo de hacer Ah sí O debajo también O la levanto De todas partes Dime Mira Dime La voy a levantar Se va a ver borroso Un segundo Pero ya todo Volverá a la normalidad Ay Espero que sí Listo Miren Cómo se ve Bonito Sí Yo diría que sí Se ve muy bien Entonces Yo Voy a pegar Solo acá Como en la mitad En todos los lados Yo la ni mandaba a ser Mi hija Y yo tratando de hacer Un girasol Para donar un libro Del cole Esto lo pueden hacer En todos los tamaños Chicas O sea Miran Esto lo dibujar Y les queda Bien bacano Rosario Un saludo muy especial Para ti Vamos a marcar Vamos a hacer Que la frase Vaya girando En la caja Listo Dale pues Ahí estás haciendo Toda la Estás haciendo Combinaciones De letras Que me encantan A este favorito Ahora le tenemos Que hacer con negro Para que no se mezcle Acá Pero vamos a esperar A que se seque Entonces no sufran No se leen Si se va a leer Claramente No sufran Pero vamos a esperar A que se seque Ahí dice Mi lugar favorito Que los paisas Son un personal Los paisas Son lo máximo Lo máximo Dale ¿Sí se ve? Sí Mundo Es que no lo puedo apoyar Todavía a este Todavía estaba fresquito Yes ¿A ese lado qué? Si me mancho un poquito No decimos ponerle Ese es un punta redonda De cuatro Este es un número cuatro Está fresquito Tiene como ya soplando Ese marcador Es una maravilla Es una maravilla Es una maravilla Seca Súper fácil Pega sobre todo Es súper fácil De trabajar Para las que Yo sé que enseguida Van a preguntar Qué marcador Con qué marcador Estamos trabajando Se los voy a poner acá Uy, es que bendito El día que encontré Este hormiguero Ay, qué belleza Este es la marca De marcador Con la que se está Trabajando en estos momentos Y ahí está alineando Con un No, con un chártico Con un incordiente Estuvieron que la palabra Ya ahí sí se ve Se los voy a poner Cómo se mezcló Con ese delineado Sí se ve ¿Sí o no? Sí Entonces voy en Mi lugar favorito Del mundo Acá vamos a poner Es Solo es En Fumi también se le puede hacer El difuminado Pero el color amarillo Sí Sí A nosotros nos encanta Que nos hagan preguntas ¿No es cierto? Porque así les podemos Dar muchas respuestas Dicen Se me piden Buenas tardes Te oyes A la salud Lupita Gracias Lupita Carmin Olis Me hizo acordar Que mi hija Ayer me preguntaba ¿De qué mundo Eran los paisas? Ay, mi amor Somos de otro mundo Paisa es paisa Y acá vamos a terminar Con A tu lado Si vieron Si vieron como Dicimos la frase En toda la En toda la caja Sara Pero esos bebés Crecen muy rápido Sara dice que tiene Un bebecito Y que por eso No ha podido asistir A nuestros talleres Presenciales Dios crecen demasiado Rápido Como hacer un elefante Y se muere la risa Miren Que forma tan fácil De hacer una taqueta ¿Qué se hizo? ¿Se distribuyó? Bueno, vamos a hacer Eso fue todo Empezamos Ahí se ve Sí Se ve Pero yo tomo café Es que justo ahora Me iba a bañar Ahora me aguanto la cama Que se sepa Miren como se ve Esos girasoles Muy lindos Si ustedes quieren Antes de pegar el girasol Pueden hacer Por debajo O sea con trazos Como unos Arabescos Como líneas Para que se vea Más decorado Mi lugar favorito Del mundo Es A tu lado Listo Ahí les queda Chicos Esperamos que les guste muchísimo madre le gustó de verdad acá ya la vamos a tener así acá ya cuando se le meta regalito se le pone un moño bien hermoso acá por ejemplo acá se me levantó mucho la flor listo le pongo un siliconas hoy pare de contar eso no son penas con vaquero sin miedo sin mente primero que tenemos también te cajas por uno y segundo que he hecho muchas cajas en vídeos miren cómo quedaron las flores hermosas se ve divino muy lindo esa caja viene así pues acá es una caja que compramos y viene así miren pues qué bonito listo listo chicuelos los queremos mucho recuerden que tenemos más de 20 talleres virtuales disponibles la información en el whatsapp en instagram estamos como hormiguitas arte tenemos canal en youtube como hormiguitas tienda de regalos bogotá 26 y 27 de marzo 5 talleres maravillosos y nada los esperamos y los queremos mucho y gracias por estar este ratico con nosotros y recuerde ecuador que vamos para ya del 7 al 10 de abril en ecuador recuerden que trabajen con los marcadores que tengan a la mano niñas 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 niños se les quiere mucho chao si ella se despide y se despide y no le va a finalizar